Fiscalía General de la República decomisa medio millón de litros de combustible y vehículos en Hidalgo. Después de que se había dicho de que este gobierno le había aflojado la lucha contra el huachicol, pues bueno, ya vemos que no es así. Imagínate, medio millón de litros de combustible. Caray, es un duro golpe a la ya poca actividad del huachicoleo en el país. En 542 carpetas de investigación por delitos de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República dejó constancia de haber asegurado en Hidalgo más de medio millón de litros de combustible robado. Y entre los meses de enero hasta estos días decomisó 173 vehículos y 1,864 contenedores como los que estamos viendo aquí en la fotografía. 42 carpetas están abiertas con aprehensión de 64 personas y 500 carpetas no contienen orden de aprehensión todavía. Es lo que afirmó la Fiscalía General de la República que de forma formal, de manera formal, presentó la denuncia de 1,351 tomas clandestinas. Ya están inhabilitadas y encapsuladas por la intervención de petróleos mexicanos. Queda prohibido su uso. Fueron judicializados seis carpetas de investigación. Se logró vincular a nueve personas. 32 carpetas usaron mecanismos de solución de controversias. 34 personas establecieron un acuerdo de reparación. Por otro lado, siete sentencias condenatorias en procedimiento abreviado. Una en juicio oral de 12 años de prisión con una multa de 1,017,575 pesos en contra de Jorge N. Por poseer más de 18,000 litros de turbosina. ¿Para qué demonios quieren turbosina si esa madre es para avión? Asimismo fue realizado el trasiego de 268,659 litros de hidrocarburo a Pemex. Caray, pues esto cada vez, bueno, cada vez es menos común, porque la verdad es que desde que el gobierno de la República puso manos a la obra en erradicar el huachicoleo en México, la verdad es que cada vez es menos lo que vemos. Y ya habían denunciado que ahí en el estado de Hidalgo y creo que también en Chiapas hay personas todavía dedicándose a esta actividad. Pero bueno, es cuestión de tiempo en lo que los van a agarrar. Agarrar, como dice aquí, por estos hechos se han iniciado 542 carpetas de investigación por delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Pues vamos a ver qué sucede, dice Pedro Mendoza, no que no se podía, che, ratas, viva Obrador y la 4T. Pues sí, la verdad es que a Andrés Manuel López Obrador le debemos el hecho de que se esté combatiendo el huachicoleo. Bueno, porque pues ya como es sabido por todos durante el sexenio anterior y los otros sexenios, no solamente los presidentes no hacían nada, sino que algunos de ellos tenían ya su moche asegurado por callarse la bocota y no decir absolutamente nada y voltear la vista a otra parte, ya que esto se había convertido en un negocio redondo, no solamente para los delincuentes, sino también para los delincuentes de cuello blanco, que ya estaban haciendo su agosto desde hacía ya muchos, muchísimos años. Chismosillo de la política, no olvides compartir este video para que más y más personas se enteren del chisme. Recuerda que yo pongo el chisme y tú la compartida para las noticias como Sound. Con Luis Salazar, ya me voy.